... Mirafegui y Uruguay están aplaudiendo por los alimentos. A mí que viene hay que recoger más. Vamos a poner un cachaje y queda. Vale, hay una, ¿verdad? Súbete aquí arriba si quieres. Yo dejo las cajas aquí, que las... Bueno, déjamelas ahí, por si acaso no hacen falta para evitar los alimentos.